¡Hola coleguita! Suscríbete a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. ¡Hola amiguitos! Hoy Peppa Pig y Minnie Mouse se van en la caravana de Mickey a pasar un día de picnic. ¿Qué aventuras sucederán? Ya lo veremos. ¡Mini! ¿Por casualidad falta mucho para que lleguemos al pantano donde vamos a hacer el picnic? Bueno Peppa, la verdad es que sí. Y antes tengo que pasar por la gasolinera porque tenemos el depósito de la gasolina en reserva. Es que tengo mucha hambre y tengo ganas de hacer el picnic. ¡Paciencia Peppa, que ya llegaremos! ¡Oh oh! Creo que nos hemos quedado ya sin gasolina. La caravana se ha parado. ¡No fastidies! Anda Minnie, intenta arrancar otra vez. ¡Está bien Peppa! Nada, no hay manera. Peppa no arranca. ¿Y qué podemos hacer? Lo primero que debemos hacer es señalizar la carretera para que no haya ningún peligro para el resto de los coches. Y luego ya pensaremos qué hacer. ¡Está bien Minnie! Pues bajemos de la caravana. Anda, que tengo la señalización en el maletero. Peppa y Minnie se han bajado de la caravana para señalizar la carretera. ¡A ver! Creo que Mickey dejó por aquí el cono. ¡Ah sí! Aquí está. Muy bien, lo pondré aquí. Bueno Peppa, creo que deberíamos de buscar una solución. Apartamos la caravana de la carretera y acampamos por aquí. ¡Vale! Tú podrías cuidar la caravana y yo podría ir a buscar gasolina. ¡Me parece una idea estupenda! Pero antes hay que quitar la caravana de la carretera. ¡Muy bien Minnie! Pues me parece a mí que vamos a tener que empujar. Peppa, Peppa y Minnie empujan la caravana para apartarla de la carretera y que no molesta a los demás coches mientras buscan un sitio para acampar. Peppa, yo creo que este sitio es perfecto. ¿Qué te parece? ¡Me parece genial! ¡Jejeje! Además, hoy hace un día precioso. Bueno Peppa, según el plan yo me voy a quedar cuidando la caravana mientras tú vas a por la gasolina, ¿vale? ¡Muy bien Minnie! Espero que la gasolinera no esté muy lejos. Ten mucho cuidado por el camino, Peppa. No te preocupes, Minnie. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Peppa! ¡Vuelve pronto! Espero que Peppa no tarde mucho. Dijo que tenía mucha hambre. ¡Tengo una idea! Voy a ir preparando algo de comer. Así cuando Peppa venga se llevará una sorpresa. ¡Jejeje! ¡Seguidme, amiguitos! Minnie entra dentro de la caravana para ir a la cocina y preparar algo de comer. ¿Qué puedo cocinar? ¿Tenéis alguna idea, amiguitos? ¡Ah, claro! Tengo que mirar en el frigorífico a ver qué ingredientes guarda en Mickey. A ver... ¡Ya lo tengo! Mientras tanto, Peppa sigue buscando la gasolinera y parece que no está muy lejos. ¡Fijaos, amiguitos! Por aquí dice que hay una gasolinera muy cerca. ¡Así que pronto llegaremos! ¡Qué bien! ¡Jejeje! Peppa continúa su camino mientras Minnie sigue preparando la comida. ¡Jejeje! Y por fin, vuelve Peppa con la botella de gasolina. ¡Mini! ¡Peppa! ¡Has vuelto! ¡Sí, Minnie! ¡Y traigo la gasolina! ¡Jejeje! ¡Qué bien! Pensé que estaría muy lejos la gasolinera, pero al final he encontrado un letrero que me ha orientado por el camino. ¡Menos mal, Peppa! Estaba muy preocupada. Bueno, Minnie, no se hable más y vamos a llenar el depósito. ¡Jejeje! ¡Ya está! Y ahora voy a guardar la botella con el resto de la gasolina que ha sobrado en el maletero. Así, no nos volverá a faltar. ¡Jejeje! 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 ¡Mira, Peppa! ¡He preparado el picnic porque sabía que tenías mucha hambre! ¡Chopi! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Que aproveche, Peppa! ¡Que aproveche, Minnie! ¡Jejeje! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Peppa y Minnie se han comido toda la comida. ¡Mini! ¡Hoy ha sido un día genial! ¡Me lo he pasado súper bien! ¡Jejeje! 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 ¿Y vosotros, amiguitos? ¿Os la habéis pasado bien? Recordad pedirle a vuestros papás que se suscriban al canal para que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos. Ahora Minnie y yo os vamos a hacer una pregunta. Si la acertáis, en el próximo vídeo os mandaremos saludos. ¡Jejeje! Y la pregunta es, ¿por qué la caravana de Mickey no arrancaba? Dile a tus papás que escriban la respuesta en los comentarios del vídeo. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Jejeje!